El soldado vallenato Brian Andrés Guerrero López, de 19 años, se convierte en la décima víctima fatal que deja el ataque con explosivos a una base del ejército en el Catatumbo, zona cocalera en la frontera con Venezuela, hecho ocurrido a finales del pasado mes de marzo. El atentado terrorista fue perpetrado al parecer por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que es particularmente fuerte en la zona del Catatumbo y con la cual el gobierno lleva a cabo negociaciones de paz. Los militares fueron emboscados con explosivos y disparos de fusil y entre los fallecidos hay dos suboficiales.